La mujer ha consolidado su papel tanto en la sociedad como en el mundo laboral, por eso hoy 8 de marzo se dedica este día a ellas, una jornada para recordar los logros que han conseguido a lo largo de toda la historia. Por este motivo Yahoo ha hecho un ranking de las 10 mujeres más buscadas en internet, una lista donde Shakira es la auténtica reina, la pareja de Gerard Piqué sube al número 1 de este ranking como una auténtica líder, madre cantante, la colombiana celebrará el Día de la Mujer como una de las artistas más importantes del panorama mundial. Miley Cyrus ocupa el segundo puesto de este top 10, la antigua Hannah Montana ya se ha convertido en una auténtica mujer que pisa muy fuerte allá donde va y llegó la marca España al tercer puesto con Sarah Carbonero. Kim Kardashian es la siguiente en la lista, la nueva rubia de oro de Estados Unidos causa auténtica sensación. Paula Echeverría vuelve a traer la esencia española al puesto número 5, la actriz de Velvet triunfa en la televisión gracias a su historia de amor con Miguel Ángel Silvestre. Jennifer López es la siguiente, la cantante pierde puestos en esta lista respecto a una de sus grandes rivales, Kim Kardashian. Malu es la séptima en el ranking, la cantante se ha hecho con un hueco en el mundo de la música gracias a su talento y a su portentosa voz. Selena Gomez es la octava mujer de la lista, joven y con las ideas muy claras, dejó su relación tóxica con Justin Bieber para buscar el amor verdadero y parece que lo ha encontrado. Katy Perry ocupa el noveno puesto, la cantante es una banderada de la felicidad y el optimismo, su actuación en la Super Bowl fue todo un éxito. Y por último llegamos a Jennifer Lawrence, la protagonista de los Juegos del Hambre cierra esta lista de mujeres más buscadas en Yahoo.